Bueno Nacho, recién le decía Martín, le decía Agustín y también a la gente de Las Flores un nuevo hijo, la casa consignataria, pese a que acá habían dado remate pero la sangre joven me parece que es importante para este tipo de eventos Sí, la verdad que sí, la verdad que Fernando inicialmente cuando empezó con nosotros la primera postura que tuvo y la idea fue lograr hacer el remate y se jugó, se jugó, nos tiró fecha con la plena zafra y la verdad que un encierre muy bueno de 810 cabezas más o menos con una temperatura muy buena, mucho un humillito pesado pero creo que sí, arrancamos con una zona que me parece que vamos para adelante que tiene muchas ganas y creo que vamos a ser fuertes Así empezó Benito Juárez y ahora tenemos dentro de una semana casi 2.000 cabezas me parece que es importante Sí, totalmente, totalmente, Juanito Basile fue un ejemplo creo que el Papa Martín va por el mismo camino que él, tiene la misma garra, la misma ganas a su vez también se apoyó mucho el Juanito, que le dio una mano así que creo que sí, como dijiste vos, espero que el próximo ya podamos superar los 1.000, 1.500 que creo que Fernando tiene todas las ganas para hacerlo Felicitaciones a toda la sangre nueva Martín Lallor Muchas gracias Mauri, un abrazo grande para todos